Chau, Cuki Chau, Chau Chau, y el profesor Chávez se chaparon en el parque Ay, yo no aguantaba más Es imposible olvidarte Cómo explicarle al corazón que no puedo vivir sin ti Ni nos recuerda ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Oh! ¡Ay, mi toco! Hasta huele rico ¿Qué fue, hermano? Más adelante, vivir y viajar Esta vez Cruzaste la línea, Francher No seas exagerado 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 No seas exagerado